17.43, hoy ocurrió un hecho bastante perturbador en la ciudad de Buenos Aires y es que enviaron un artefacto explosivo contra el titular de la Sociedad Rural Argentina, que por fortuna no fue herido, aunque sí algunas personas que estaban en el lugar y que recibieron el paquete explosivo tuvieron que ser internadas. Cuando digo al presidente de la Sociedad Rural me refiero a Nicolás Pino. Para que nos cuente acerca de qué se sabe, por lo menos hasta ahora, de este hecho, estamos en comunicación con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con Waldo Wolf. Waldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. ¿Qué es lo que ustedes saben que pasó hasta el momento? Bueno, no quiero ser redundante en hechos de público conocimiento, pero claramente, por definición, se trata de un atentado cuyo objetivo fue sembrar terror, ¿no? Uno descarta lo que es primero un hecho delictivo, o sea, acá no hubo intención de generar una explosión para abrir un boquete o para dañar a un guardia y entrar al lugar. Se descarta después, bueno, accidente, tampoco hubo, una explosión por un accidente. Y la tercera hipótesis que se descarta es pasional, no nos consta que nadie quisiera vengarse del presidente de la Sociedad Rural Argentina o de la persona que recibía el paquete o de la Sociedad Rural Argentina propiamente dicha por alguna cuestión de venganza, por un hecho personal. Así que descartado esto y con los primeros análisis que se hicieron sobre la escena del crimen, que fue muy bien preservada, se trató de un artefacto que tenía las características que tiene un artefacto explosivo. Un iniciador, un mecanismo, una explosión bastante casera, pero muy bien hecha, ¿no? Que se detonaba cuando se abría la caja. Esto provocaba la combustión de la pólvora y la pólvora desflagró y, bueno, como usted dijo, generó un humo y ahí se inició el protocolo, se llama médico, médico y de análisis de las prendas de los que estuvieron expuestos a este polvo y siempre hay que actuar por la hipótesis de máxima, hacer hisopado de la fosa, de sus oídos, de su piel, hacer análisis bronquiales y sacarle la ropa, sellarla bien y dejarla para que se investigue si hay algún tipo de indicio después que pueda utilizar la justicia para saber si se trató de algún material especial que después pueda tener alguna trazabilidad en caso de que se sepa dónde se constituyó este artefacto, quién es la persona y demás. Había también un segundo paquete, ¿no?, que llevaba un decodificador. Sí, sí, pero ese era un paquete real, o sea, se siguió el mismo protocolo, después se explota el primero, había un segundo paquete que iba hacia el vicepresidente de la sociedad rural, pero había sido despachado otro día, aparentemente es casualidad que los dos llegaron juntos de la misma empresa de correo privada, pero este era real, o sea, él había pedido un decodificador, se detonó, se hizo una detonación programada y bueno, por suerte no era otro artefacto, pero se hizo el procedimiento correspondido, ¿no? Bien, todas las personas están fuera de peligro, ¿verdad? Sí, 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 estuvieron siempre fuera de peligro del protocolo, tuvo alguna escoriación la secretaria que fue la que manipula la apertura del artefacto, pero por suerte no tenía nada más grave. Están en observación por un protocolo que se sigue en estos casos para hacer todos esos análisis que yo les decía, que son muy exagerados y que así deben ser hechos siempre en seguridad y siempre por la hipótesis de máxima y después ir rescatando. Waldo, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Quería saber si a partir de los datos de la empresa que realizó el envío tienen algún tipo de información de quién o quiénes pudieron o pudo haber enviado el paquete. Mira, la verdad que está bajo secreto del sumario y te imaginarás que no te lo puedo decir, somos auxiliares de la justicia, pero todo el trabajo empieza, ustedes saben, bueno, lo ampliamos un poco a tu audiencia, cómo funciona esto, la empresa proveedora de correo privado actúa de buena fe y tiene, por ejemplo, uno va a estos lugares donde se recepcionan los paquetes que alguien despacha, están a veces en librerías, a veces en supermercados, y alguien va y compra o paga por un paquete determinado que tiene un volumen de la empresa y ahí adentro pone algo y lo despacha y se le pide el documento, pero en general no actúan con un procedimiento sofisticado. La persona que atiende el despacho no sabe si el documento es real, si no es real, si le está falsificado. Entonces lo que hay que hacer es una trazabilidad desde el momento en que despachó esto. Bueno, en eso se está trabajando, pero no te puedo dar más datos, pero se está trabajando en eso, o sea, ver quién despachó esto, de dónde vino, quién es, etc. ¿Y hay forma para quienes están en sus casas y están tratando de recrear o imaginar qué es lo que pasó? ¿Hay forma de describir cuál fue la magnitud de la detonación, es decir, la violencia que estaba programada en ese artefacto? Es buena tu pregunta. Y de muchas notas no me la habían hecho. En algunos momentos hay imágenes que todavía son parte del secreto del sumario. Mirá, no fue una deflagración muy violenta, te diría que fue algo así como una llamarada de pólvora saliendo, más que una explosión así que surge de la nada, es como alguna vez, a mí no me gustan los fuegos artificiales, pero alguna vez cuando uno prende un fuego artificial y está medio húmedo y sale para arriba, ¿viste? Y sale una llamarada, bueno, algo así, pero por suerte lo que fue la pequeña onda expansiva fue hacia adelante, vos viste en las fotos de su escritorio, está dañado la computadora, o sea, ya estaba atrás y no le fue hacia la señora que manipuló el artefacto porque, bueno, eso sí le podría haber causado quemaduras y afectado su cara o sus manos, ¿no? Waldo, Esteban Rafael es hoy. Buenas tardes. Quería consultarte si este paquete que detonó en la sociedad rural abrió algún tipo de protocolo preventivo en otras organizaciones, organizaciones empresarias y demás que puedan llegar a recibir envíos similares. Está muy bien también tu pregunta, hoy estoy bueno con el periodismo, pero de verdad, nosotros tenemos un protocolo y lo vamos a comunicar a todas las organizaciones de la sociedad civil, pero bueno que lo hagan todos. Lo primero que tiene que hacer uno si no sabe de quién vino al paquete es no abrirlo. Hay que chequear, en este caso, y es entendible que no las han hecho porque estas cosas uno las empieza a hacer cuando empiezan a ocurrir. Preguntarle a la persona ¿estás esperando un paquete de este lugar? Si la respuesta es no, hay que devolverlo, hay que averiguar, hay que ver quién es el remitente. Bueno, llamá o preguntá, averiguá si yo estoy esperando algo de alguna empresa, de algún privado. Así que lo primero que hay que hacer es no recibir ningún paquete que no esté destinado o que uno no esté seguro que viene de alguien. Y digo porque espero que se entienda bien mi comparación. No fue dirigida a mi ley, sin duda Pino es una persona muy importante, pero bueno, hay muchos presidentes de organizaciones de la sociedad civil y podría haber sido también un funcionario de algún gobierno provincial y puede ser algún presidente de alguna empresa importante o puede ser un periodista. Así que lo primero que tengo para decirte es que estamos comunicando esto. Lo primero que hay que hacer es eso, no abrir ningún paquete que uno no esté seguro que lo está esperando o que viene de alguien que se lo envió, ¿no? Waldo, te hago una más. Hace un rato el diputado de la coalición cívica, Juan Manuel López, posteó lo siguiente en la red social X. Dijo peligroso el atentado contra las autoridades de la sociedad rural. La investigación no puede descartar ninguna hipótesis. Es muy sugestivo que ocurra el día que el Senado está por rechazar los fondos reservados de la SIDE. Se refería en el momento que tuiteó porque él creía que hoy se iba a tratar en el Senado a lo que finalmente no se trató porque no hubo sesión. Pero vos, digamos, ¿qué pensás de esta evaluación o de esta conexión que hace el diputado? Bueno, vos sabés que yo fui diputado siete años. Hoy soy cabeza de un ministerio de un poder ejecutivo jurisdiccional donde pasan muchas cosas y tengo que ser muy cauto. No todo lo que uno piensa es cierto y cuando uno ocupa un rol de diputado puede decir lo que quiere con consecuencias mediáticas. Por eso no lo juzgo. El diputado está haciendo lo que muchos diputados hacen y lo que yo muchas veces hice. Hoy tengo que ser muy responsable. Todos tenemos conjeturas, todos tenemos prejuicios, pero cada uno tiene que opinar desde su lugar. No tengo absolutamente ningún indicio al respecto y desde mi lugar te tengo que decir que me parece aventurado. Waldo Wolf, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ministro, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos al ministro contando uno de los episodios más relevantes del día.